No entendemos lo que vendría siendo una hipótesis, no, una teoría es un cuerpo de enunciados que nos indican cómo funciona la realidad, o una parte de esta, ¿no? Y que la hemos, tenemos evidencia experimental independiente, verificada, que apoya fuertemente esa explicación. Exactamente. Bueno, entonces ya estábamos llegando a la parte de la historia de la ciencia en la que ya tenemos electrónica, tenemos electricidad. Tenemos una explicación, llamémosla platicada, de qué es la electricidad, qué es el magnetismo, qué es la luz. Faraday le entrega sus resultados experimentales a Maxwell, Maxwell logra darle forma matemática y confirma que la suposición, las hipótesis de Faraday son ciertas. Por otro lado va avanzando la astronomía, ya astronomía, la astrofísica de hecho, porque es la explicación del cómo y el por qué funcionan los astros. Y es precisamente a partir de las observaciones de astros, por ejemplo, que se logra medir por primera vez, Romer mide la velocidad de la luz midiendo el tránsito de los satélites de Júpiter de un lado a otro. Podríamos hablarlo en otra ocasión, debemos hablarlo en otra ocasión porque hoy no hay tiempo. Entonces, finales del siglo XIX se entiende que la velocidad de la luz tiene un valor, se mide la velocidad, se ve que varía un poco dependiendo del medio en el que se transmite la luz, en el que viaja. Y la explicación de por dónde viaja en aquella época todavía era medio mística, como un remanente de la alquimia. La alquimia, la explicación antigua de qué estaba hecha la naturaleza, toda la materia en la naturaleza, decían tierra, viento y fuego. No sé, era un grupo de rock. Sí, sí, sí. Era tierra, agua, aire y fuego. Pero no, aquí falta el cuarto, que sería el agua. Y había un quinto elemento y no es Mila Jojovich. Esta viene de la película, el quinto elemento. Si no es el amor. No, el quinto elemento era en dónde se soportaban, por ejemplo, los planetas para girar, las estrellas para girar, como decía Ptolomeo. Y hablaban, porque todo se requería un sustrato, un sustento donde se mueve, Ptolomeo decía que eran esferas de cristal. No se puede concebir el vacío. El vacío, no, no, no. Bueno, y esas esferas de cristal se movían a través de un éter. Y entonces, todavía el concepto de éter permanece en el siglo XIX y es en el que suponen los físicos y los astrónomos, que es por donde se mueve la luz en el universo. Eso requeriría entonces verificar que la luz se mueve respecto al éter. Y ese respecto a es lo que hace inicialmente Einstein empezar a dudar. Y a cuestionar. Que esa es la característica fundamental de la actividad científica. De la actividad que nos lleva a pensar como científicos. El pensar como científico, el pensar científicamente es lo que me están diciendo es cierto. Y es más, de lo que le estoy diciendo no me crea nada. Verifíquenlo. Sean científicos. Piensen científicamente. Busquen comprobaciones independientes. Y eso lleva precisamente a Einstein a plantear que todo lo que medimos se mide con relación a un marco de referencia. Y que no existe un marco de referencia privilegiado. De ahí el concepto de explicación relativa del universo o teoría de la relatividad del universo. Entonces, una de las postuladas de la teoría de la relatividad era que si se viaja a grandes velocidades, el tiempo debería alterarse. Su magnitud. Casualmente, la conformación de esa teoría, ya de manera total, se hace muy recientemente gracias al envío de satélites de telecomunicaciones a órbita geosíncrona. Se mueven a tal velocidad, todavía muy lejos de la velocidad de la luz, pero se mueven a tal velocidad que si llegan los relojes que tienen estos o los dispositivos que funcionan, dependiendo del tiempo de relojes en estos instrumentos, llegan a tener un retraso respecto a los relojes ubicados en tierra. Entonces, es una medición, una verificación experimental, real, de la teoría de la relatividad especial. Posteriormente, en 1915, explica qué es la gravedad. No es esa fuerza que planteaba Newton, que depende de la masa, esa fuerza de atracción que depende de la masa, de la que tienen los cuerpos, mientras más masa, más atracción gravitatoria sobre los cuerpos más pequeños. Los cuerpos de igual masa tendrían una atracción equivalente, estén en equilibrio. La conclusión a la que llega Einstein es que más bien las masas lo que provocan es una deformación del espacio. El espacio sí está vacío, pero está vacío como formado por una trama, digamos, invisible e intangible, un algo. Es lo interesante de la ciencia, ¿no? Porque a veces nos da explicaciones que suenan mágicas. Dicen, no hay éter, pero hay un espacio que está formado de un vacío que no sabemos cómo. No hay palabras, ¿no? Ajá, y además que no es tangible, no está formado por materia. Entonces, ¿qué es? Es el espacio. La diferencia entre una explicación mágica que te dicen es que hay fantasmas y, bueno, demuéstrame que hay fantasmas, hay que hacer un experimento que demuestre que hay fantasmas. A través de su efecto indirecto, no sé. Cuando decimos que algo se demuestra científicamente es porque se da una explicación y esa explicación se plantea además una forma de verificarla. Un modelo experimental que permite verificar si sí o si no es cierto. Y no hay más que seguir los resultados. Si los resultados dicen que no es cierto, pues con la pena tu hipótesis no es cierta a seguir trabajando en una nueva. Si ratifican tu explicación, entonces damos un paso adelante. El hecho es que, efectivamente, aunque en el espacio no hay nada tangible, con materia, está vacío, la teoría de la relatividad es general, postulada por Einstein como hipótesis, vamos a decir, se abre la hipótesis de la relatividad general en 1915, es verificada por una observación también, ya hemos experimentado, una verificación observacional realizada por otro astrónomo, un británico, Eddington, en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, hay un eclipse en África, que es un eclipse, es la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra, y entonces la Luna no nos deja ver el Sol, y también, a lo largo del espacio, pues hay otros cuerpos astronómicos más allá del Sol que estarían en línea con nosotros. Pues así como la Luna no nos deja ver el Sol, podríamos decir, no, si hay una estrella atrás del Sol no la vamos a poder ver. Lo que predice la teoría general de Einstein es que, si las masas deforman el espacio, entonces lo que esté en el espacio y se mueva atrás del espacio, como la luz, debería desviarse a través de este espacio mismo. Algo muy parecido a cuando, por ejemplo, uno está sentado en un sillón, llega alguien más pesado que tú, se mueve, y entonces uno se gira hacia esa persona, al deformarse el espacio por una masa mayor, esa masa mayor te jala hacia el hoyo en el cojín. Entonces, al estar el Sol con una masa muy grande, debe jalar todo hacia sí, por ejemplo, la luz que viene de otra estrella. Y entonces esa luz ya no se mueve en línea recta, que es como imaginamos o vemos en nuestra realidad cotidiana que la luz se mueve en línea recta, tomamos un láser y no da vueltas. No garigolea. No garigolea, sino que sigue derecho. Entonces, la luz debe hacer lo mismo en el universo si no se curvara, si las masas no lo afectaran. Entonces, pues, oh sorpresa, cuando Eddington toma la foto del eclipse, se ve una estrella que no debía verse. ¿Por qué? Porque la luz de la estrella llega por la curvatura que provoca la gran masa del Sol en el espacio. Es como que se chanflea la luz de la estrella. La estrella estaba detrás del Sol, no debemos verla, pero la luz viene viajando y al curvarse hace este chanfle y se dirige hacia la Tierra. Ah, sí, así es. Entonces, podemos ver la estrella que estaría eclipsada por el Sol. Entonces, se verifica, es una de las primeras verificaciones de la teoría general de la relatividad. Obviamente, ya no pensemos en el colchón, pensemos en un cuerpo de agua. E imaginemos que el espacio es plano, es la superficie de ese cuerpo de agua. Si ponemos cualquier cosa en el cuerpo de agua, por ejemplo, podemos hacer flotar clips, podemos hacer flotar un clip y vemos cómo se curva. Sí, se ve que deforma la superficie del agua. Y no solamente eso. Si el clip se mueve, ¿qué sucede en la superficie del agua? Trae ondas. Se producen ondas. Es una segunda conclusión, una conclusión más, un postulado más, una consecuencia más de la teoría general de la relatividad de Einstein. O sea, si las masas deforman el espacio y las masas se mueven por el espacio, deberían estar produciendo ondas en el espacio por el efecto gravitacional. Yo por eso no les llamaría ondas gravitacionales. Sí, creo que el nombre... Onda de causa gravitacional, sí. Sí, más bien. O sea, son ondas en el espacio provocadas por la gravitación de los cuerpos astronómicos. Y bueno, estas ondas son las que Einstein había propuesto que existían, o más bien había predicho que existían, pero no habían podido ser registradas por el instrumento alguno. En parte porque, bueno, estas ondas viajan a través del espacio en distancias enormes. Y a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué le pasa a una onda conforme se va alejando de donde se originó? Pues se va como perdiendo, ¿no? De hecho, eso pasa con el radio. En cuanto más nos alejemos de una antena de radio, vamos a tener una peor recepción. El mismo experimento del agua, si uno en una cubeta le pega, pues ve que las ondas conforme se alejan del centro, pues se hacen como más anchas, ¿no? Y en un momento en que se pierden. Y en un momento en que se difuminan. Entonces, pues a estas ondas gravitatorias también les pasa exactamente lo mismo. Se van... ¿Cuál es la palabra técnica para referirse a esta cosa? Pues se van irradiando y se van perdiendo energía. Sí, exactamente. Se van difundiendo, se van haciendo más difusas. Difusas. Entonces, pues es difícil medirlas, sobre todo porque sus efectos... De entrada no sé si sabía cuáles eran los efectos de estas posibles ondas gravitatorias. Se planteaban experimentos para tratar de registrarlas, pero resulta que, pues, la idea es que estas ondas deforman el espacio en su paso. El problema es que al deformar el espacio, pues deforman todo lo que está en este espacio. Y si, pues cualquier experimento que pudiéramos poner, pues también se deformaba. La respuesta vino con este gran laboratorio que se conoce en inglés en LIGO, que es el laboratorio de interferometría... Observatorio, perdón. Observatorio de interferometría láser. Que, bueno, no voy a entrar en... Detalles. En detalles, porque la verdad, no comprendo bien cómo funcionó este experimento, pero lo hicieron a través de unos rayos láser, obviamente, que cuando recibían el impacto de una onda gravitatoria, no alteraban la distancia que recordaban, pero se alteraban el tiempo en el que lo hacían. Justamente, con esta idea que mencionabas un momento de cómo se... Pueden revisar en sus libros de física el experimento de Mickelson para medir la velocidad de la luz. La técnica... El principio fue el mismo del experimento de Mickelson. Ok, entonces, bueno, se realiza este experimento con rayos láser. Se demuestra que efectivamente en algún momento estos rayos láser les toman menos tiempo llegar del punto A al punto B. Y la única forma de explicar este fenómeno, porque toma, en algunos momentos toma un segundo y en otros toma nueve décimas de segundo, es porque está atravesando una onda gravitacional. ¿No? Así es. Ahora, este experimento, llevaban ya años haciéndolo, no lo habían reportado porque no sabían si realmente la única explicación era que fueran ondas gravitacionales o que hubiera por ahí otro tipo de explicaciones. Había que repetir la observación. Tienen que repetirlo, eliminar otras posibles variables, hasta que la única explicación posible que quede es que son ondas gravitacionales. Ahora, bueno, esto no nada más vuelve a comprobar el genio de Einstein, quien se adelantó hace un tiempo, hizo observaciones que solo 100 años después podrían ser comprobadas, pero también nos dice mucho de que la forma en la que estamos estudiando el universo, si no es la correcta, al menos va bien encaminada. ¿Por qué digo que si no es la correcta? Porque ya lo hemos mencionado en este programa, la ciencia se equivoca. Lo que puede ser una verdad científica, en 5 años puede ya no dejar de serlo. Y eso es algo muy interesante de la ciencia, se va reformando, se va reconstruyendo. Copérnico se equivocó. Copérnico se equivoca, o estaba incompleto al menos. Incompleto, sí, vamos, no son verdades totales, absolutas. Total, no existe la verdad absoluta en la ciencia. De hecho, no le interesa la ciencia encontrar una verdad absoluta porque se acaba la ciencia. Nos quedamos sin chamba. Entonces, aquí lo interesante es ver que efectivamente, por lo menos esta teoría que les mencionaba, el modelo estándar, pues nos explica bien cómo funciona el mundo y que efectivamente la teoría de relatividad general nos explica cómo funciona la gravedad. Ahora, lo que prosigue, pues es la manera de conseguir una teoría que nos explique cómo funciona el mundo a nivel subatómico y que sea una teoría compatible con algo que nos explique cómo funciona a grandes distancias, en este caso, distancias astrónomas. Bueno, precisamente la importancia de esto es que, la importancia científica de este hecho es que hace más de 100 años no se daba una verificación de una teoría y además de este principio, como cuando se dio ese descubrimiento y verificación dual de Faraday y Maxwell. Entonces, estamos teniendo, aunque del etéreo en el tiempo por 100 años, la confirmación de Einstein 100 años después por investigadores contemporáneos. Entonces, es un hecho histórico, es un hecho que va a estar en los libros de texto y hemos entonces sido capaces, hemos podido vivir un momento histórico en la historia, no solamente de la ciencia, sino del conocimiento humano. A mí me impactó tanto que hasta se me olvidó que tenía que dar clase. Salir de una clase de matemáticas, no, de astrobiología, para entrar luego a una clase de física y cuando recibí la noticia en Twitter precisamente, también en Facebook, y en otros medios, me enteré de la noticia y me quedé revisando hasta que llegaron unos chicos y me dijeron, profesor, vamos a tener clase. Ah, es cierto, la clase era de física. La primera parte hablamos de este tema porque una vez en la vida tienes un tipo de descubrimiento de esa naturaleza, quizá por disciplina, eso sí, tenemos el descubrimiento de la estructura del ADN, yo todavía no vivía, pero el descubrimiento de la recombinación genética, eso sí, fue en la que a los 70's, hay nuevos descubrimientos que se darán en este siglo, en cada una de las actividades. Y eso, por un lado, enriquece la cultura humana. Cada vez entendemos mejor dónde vivimos, cómo vivimos, quiénes somos y qué podemos y qué no podemos hacer. Qué debemos y qué no debemos hacer porque también hay un elemento ético en la ciencia, porque tiene impacto en la sociedad. Y además, ni Maxwell ni Faraday pensaron que lo que ellos estaban descubriendo y explicando nos iba a permitir que todos los radioescuchas nos podían estar acompañando en esta discusión de ideas tan locas y tan vivas. Entonces, finalmente, a veces descubrimos algo que puede ser usado rápidamente y a eso lo etiquetamos como ciencia aplicada. O incluso estamos tratando de resolver un problema práctico y a eso le llamamos ciencia aplicada. Y a veces tratamos de contestar preguntas para entender, para conocer, por el simple interés humano de conocer. Decimos muy románticamente por amor a la ciencia. No, creo que es por la necesidad que tenemos de conocer, de conocernos. Y a eso le llamamos ciencia básica. Finalmente, no hay más que una. Y es esa forma crítica, autocrítica, autocorregible y colectiva de tratar de entender quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Quizá a sobrevivir un poco más de los que los dinosaurios, porque ahora sí entendemos mejor qué nos dicen los astros. Hagamos un programa de protección contra cuerpos celestes que se acerquen a la Tierra y colonicemos otros mundos. Que son los ideales que la ciencia ficción nos ha querido vender desde hace años y creo que ahora estamos ya menos lejos que hace 10 años. Ahora, este descubrimiento de las ondas gravitacionales no solo comprueba una teoría que ya se viene utilizando, que por cierto es una teoría que ya estaba planteando ciertas dudas entre muchos científicos escépticos porque decían, bueno, si no hay ondas gravitacionales ¿con qué vamos a suplir la teoría? Bueno, este descubrimiento reapuntal hasta cierto punto de la teoría, pero también habrá esperanzas de que, bueno, si ya encontramos las ondas gravitacionales, es bien, un fenómeno conocido dentro de la física teórica es que toda onda va asociada a una partícula. Entonces, ¿cómo se comunica la gravedad? Pues seguramente estas ondas llevan una cierta partícula que incluso ya hasta tiene nombre, se llamaría gravitón, que es la partícula que comunicaría la fuerza de gravedad entre uno o más partículas, ¿no? Entonces, bueno, por eso les decía, a lo mejor no tenemos la teoría correcta pero por lo menos está bien encaminada y si se logra descubrir esta partícula que también ya están planeando experimentos para hacerlos dentro de algunos años, recordemos que los lugares para observar partículas son estos grandes aceleradores de partículas como el del CERN, el famoso acelerador de partículas del CERN, ya se está planteando la posibilidad de construir uno todavía más grande justamente para alcanzar energías mayores y poder ver si es posible encontrar partículas que sean teóricamente muy grandes como el gravitón. Entonces, bueno, el hecho de que ya tengamos la onda ya abre las posibilidades en ese aspecto. Es una buena onda. Qué buena onda. Y sobre todo que también pues sabe las posibilidades de unificar la gravedad con todas estas teorías que nos explican cómo funciona el mundo subatómico. Que si se logra, bueno, sería un paso gigantesco para explicarnos cómo funciona la realidad. Recordemos que nuestra realidad se conforma de interacciones subatómicas que al expresarse en escadas mayores, bueno, generan entre otras cosas que una mesa, a pesar de que el espacio vacío entre sus átomos sea mucho mayor que el espacio con materia, sin embargo, la sintamos dura y nos puedan incluso romper la cabeza de un mesazo, ¿no? O que nos descalabremos cuando nos agachamos. La mala cabeza. Exacto, cuando tenemos mala cabeza. Entonces, ese tipo de explicaciones contraintuitivas, como lo hemos repetido luego de este programa, pues se pueden explicar con estas teorías físicas, ¿no? Entonces, bueno, lo de las ondas gravitacionales pues es un peldaño más en la búsqueda de una explicación completa de esta realidad. Bueno, pues nos ha terminado el tiempo. Ya hasta todos se cortaron una canción porque estaba mejor la charla que la música que podíamos poner. Sí, 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 pero la podemos poner. Es un poquito, no sé cuál quieres cortar sin la primera que yo. Sí, la primera vamos a contar. Nos vamos con el trí alemán. Ah, bueno, sí. Vamos primero a despedir al invitado, doctor Raúl Alba. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Ya sabe que el día que usted quiera nos dice quiero ir a la mala cabeza, usted tiene la puerta abierta para venir aquí. Pues te agradezco, Rodrigo, es un placer, un gusto estar con ustedes. Marco, mucho gusto en conocerte. Igualmente. Bueno, Marco González. Ah, y bueno, antes de no se nos olvidaba, el próximo martes 23 de febrero tenemos una cita en la Cineteca Nacional a las 7 de la noche, sala 4 de la Cineteca Nacional. Presentamos el libro Pseudocientífico. La única pseudociencia que la mala cabeza bala es la monstrología y precisamente el libro se llama Monstrología del Cine Mexicano. Y ahí vamos a estar nosotros dos con los otros dos autores porque somos cuatro. Son los cuatro pseudocientíficos. Ah, y también mañana vamos a estar aquí en Psicocinema. Ah, sí, si todo sale bien, mañana nos escucharán. Aquí en el programa de las 8 de la noche, mañana, en el punto de las 8 para hablar de monstrología. Ah, entonces invitamos a todos los amantes de monstruos. De monstruos a que escuchen mañana en punto de las 8 a través de esta misma frecuencia. Psicocinema, donde vamos a hablar de este libro y los esperamos el próximo martes 23 a las 7 de la noche, sala 4 de la Cineteca. Va a haber alcohol gratis para no le digan a nadie porque no hay mucho. Bueno, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Yo soy Marco González Zambris y nos despedimos con el Trio Alemán. Sí, esta es una canción, es original de los Beatles, pero esta es la interpretación que hace Scorpions que creo que van a venir este año por junio aquí a México y la canción es Across the Universe, ahora que estuvimos hablando de, pues vaya, todo el entramado del universo. Y esa pieza viaja en el espacio, la envió la NASA. ¿Está en la Voyager? No, 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 fue una radiotransmisión. Ah, ok. Está ahí pendida en el espacio. Está vagando en el espacio. Como ondas electromagnéticas. Esperemos que si la capta alguna civilización extraterrestre no piense que toda nuestra música son los Beatles como el rock actual piensa que únicamente los Beatles hay que lucilarse a los Beatles. Esto fue La Mala Cabeza.